Hackacker es un emprendimiento comunitario, colaborativo, de un grupo de personas que nos interesa mejorar el periodismo. Eso se hace desde la unión entre periodistas, programadores, diseñadores y otras especialidades que tengan ganas de participar. Y la idea es ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar para interpretar de mejor forma la cantidad enorme de datos que tenemos a disposición en estos momentos. Cualquier persona que domine su disciplina y que pueda, por lo tanto, interpretar cómo está hecha y no solo consumirla, sino saber cómo modificarla y cómo trabajar con ella, se considera un hacker. La mezcla es entre hacks, que es de periodismo, y hackers de programadores. Así es como empezó. Lo que pretendemos es que en este evento, que es el 29, 30 y 31 de agosto, la gente que venga se lleve, que aprenda. Pero aprenda también de esta forma de lo que hablábamos como hackers, que aprenda con las manos en la masa, trabajando, que no escuche a una persona tres horas, sino que esté trabajando, haciendo, por eso armamos talleres. Muchas de esas herramientas son herramientas nuevas que tenemos que ver y ayudar a desarrollarlas, digamos. O sea, yo creo que está bien que se vaya lentamente, no es que estamos atrasados. Creo que este desarrollo va a ser un desarrollo mucho más lento, pero que va a permitir ir creando nuevas cosas. Una de las problemáticas que nosotros encontramos, que en general estamos intentando trabajar, es que haya un registro de todas estas posibilidades que hay, porque muchas veces también es difícil conocerlas. Entonces, parte de la experiencia de armar talleres es que se conozca lo máximo posible. Viene porque me gustan los proyectos que intentan abrir información. Y acá está bueno porque, bueno, por allá hay gente que da información y después deja que uno pueda jugar. Entonces eso está bueno. Me gustan proyectos que agarran una serie de datos y podés ver qué podés hacer con eso, qué información útil hay ahí para minar que nadie vio. Hack Hackers ya está intentando solucionar un problema, que es la distribución de información y la disponibilidad de información y el uso que se le puede dar. Yo trabajo en el Museo del Cine y estamos tratando de hacer un mapa con cuestiones del cine, o sea, de escenas de cine que se filmaron en Buenos Aires. Entonces, ubicar fotos o dónde se filmaron ciertas escenas y demás. Entonces, bueno, quería ver un poco los talleres de mapas para desarrollar un poco eso. Estas oportunidades están buenas. Yo nunca había venido, no sabía qué se hacían. Me enteré y me parece fantástico y ojalá que haya muchas más cosas de estas, mucho más seguido. Me parecieron interesantes los talleres que están dando de D3, que tiene que ver con programación, pero se está usando mucho para mapas, visualizaciones. Eso está bueno y quería venir a conocer a la gente y empaparme un poco más en el tema. En la feria me he enterado de algunos proyectos interesantes y nada, creo que estaba viendo lo de Cine Trasmedia, que la verdad no lo conocía y está bueno conocer. Y está bueno para la creatividad, por lo menos para mí, para ver qué otras cosas hay al momento de hacer algo o de contactarse con alguien para trabajar en determinado proyecto.